¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau, Nelita! ¡Y estos son tesoros! Amiguitos, esta pulserita nos dice qué estamos sintiendo, todas nuestras emociones. Entonces, miren, aquí tiene un tesoro de color amarillito. Aquí se vuelve la lucecita amarilla. Y este tiene una emoción de color azul. Entonces, Nelita, yo no sé si azul qué es. Yo creo que es como emoción loca. Así como... ¡Me encanta, amiguitos! Este es un nuevo juego llamado Hanazuki. Y es de la compañía Hashbro. Y hoy lo vamos a mirar, amiguitos. ¿Están listos? ¡Sí! Sí, porque es que mira, Nelita, Hanazuki es una niñita que se fue a explorar la luna. Y en este viaje se encontró con muchas emociones, amiguitos. Y se estaba aprendiendo a conocer ella misma. ¿Y saben quién le ayudó? ¡Nuestro amigo Hemka! ¡Hola, amiguitos! Yo soy un Hemka. Y hay otros como yo, de diferentes emociones. ¡Sí! Y también una pequeña soñadora que vuela por la luna, amiguitos. Y nos trae tesoros. ¿Quieren ver? Nelita, ¿estás lista para jugar el juego? Sí. ¡Guau! ¡Mira, estás Hanazuki! ¡Qué muñequita tan linda! ¡Sí! ¡Hola! Yo soy Hanazuki. ¡Ay, Nelita! Es que nosotros somos una flor de luna. ¿Ya? Y estamos encargados de cuidar esta luna, Nelita. ¿Estás lista? Sí. ¡Amiguitos! Hanazuki dice que nuestra luna está en problemas. Vamos a ver qué pasa. Todos los Hemka están atrapados, Nelita, en arena. Y los tenemos que rescatar. Sí. ¿Y sabes cómo los rescatamos? Sí. Tenemos que plantar árboles de tesoros, Nelita. ¡Mira! Todos estos son tesoros. Miren, amiguitos. ¡Esto es mi tesoro! ¡Guau! ¡Qué lindos! Y estos tesoros traen diferentes emociones. A ver, Nelita, vamos a ver. Mira, Nelita, este es un tesoro y lo podemos usar para rescatar el Hemka que está atrapado. ¡Guau! ¡Ahí rescaté el amarillito, Nelita! ¡Ah! ¡Y creció un árbol de tesoro! ¡Qué hermoso árbol! ¡Sí! ¡Guau! Amiguitos, los árboles de los tesoros crecen frutas. Entonces, les tenemos que echar agüita. Vamos a echarle agüita, ¿ok? Vamos a echarle agüita. Mira, Nelita, ¿tú ves esto? Son unos arcoiris. Tienes que rescatar todos esos arcoiris. Sí. Vamos a buscar más, porque todavía no lo tenemos todo. Lo vas así. ¡Uy! Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y esos arcoiris son la agüita que le vamos a echar a nuestro árbol. Mira, mira, tenemos que salvar este. Sí, hay que salvar ese. Ahorita vamos a salvar otros. Amiguitos, ya cogí tres arcoiris. Yo también cogí tres arcoiris. ¡Muy bien, Nelita! Ok, ahora tenemos que coger nuestro vasito con agua y echárselo así, Nelita. Mira. Y ahí creció nuestro árbol de fruta. Y ahí rescatamos la fruta. Entonces, ahí le pegas así. Y ya le damos de comer a nuestro Emka. Uno. ¡Wow! Se puso súper feliz, amiguitos. ¡Está brincando! ¡Se puso muy feliz, se puso feliz este. ¡Sí! ¿Quién cree que vimos? A la pequeña soñadora. Esa es la que nos trae tesoros, amiguitos. Vamos a ver qué dice. ¡Sí! ¡Wow! ¡Está volando, Nelita! ¡Está volando! ¡Cuántos colores! Nelita, esta es nuestra flor de emociones. Sí. Entonces, cada color significa una emoción diferente, Nelita. Vamos a cliquear. ¿Qué color quieres cliquear? El azul. El azul. Vamos a pegarle aquí al azul. ¡Ay! El azul es como que está muy triste. Mira, está llorando. ¡Ay, no! Yo no estoy triste, amiguitos. No, no, no. Hay que buscar otra. A ver el naranja. ¡Uy! ¡Esa me gusta! ¡Esa está muy feliz, Nelita! ¡Esa está muy feliz, Nelita! ¡Esa está el amarillo! ¡Vájame! El amarillo también. Está como así toda activa. A ver, a hacer ejercicio. Mira, Nelita, ahí está. Y a ver el verde. ¡Ay! ¡El verde está asustada! ¡Se está tapando así! Amiguitos, ¿qué emoción sienten ustedes hoy? ¿Y esta? Nelita, el verde oscuro. Es como así relajada. Y el verde azul. Está feliz. Vas a ver, Marí, yo quiero morado. El morado está pensativa. Como observadora. Así. Está observando. Y esta, y esta. Y esta. Eso está triste. Y el rosado. ¡Ay! Así. Como con mucho amor. Yo creo que yo me voy a ir por el naranja. Está muy feliz. Yo voy a ir por el azul. El azul. Ok. ¿Estás triste? No. ¿Sí estás triste? Voy a escoger el naranja. ¿Naranja? ¡Está feliz! ¿Esa está feliz? O a ver este. ¡Uy! Esa está enojada. El rojo es enojada. No. Esa está fea. Y este. A mí me gusta el naranja. Vamos por el naranja. Y este a mí me gusta el naranja. ¿Qué va a pasar aquí, Nelita? ¡Ay! Entonces la pequeña soñadora nos trajo... ¡Nuestro tesoro! ¡El primer tesoro! ¡Mira qué color! ¡Mira qué color! Es igual al del EMCA para rescatarlo. Entonces, amiguitos, ¿uno rescata un EMCA con un tesoro del mismo color? No. Solo del mismo color. ¡Guau! ¡Qué bonito está, Nelita! ¿Qué? ¡Ay, Nelita! ¡Mira! ¿Qué pasó? Aquí está todo lo que hemos coleccionado. Todos los EMCA y sus diferentes tesoros. A ver, necesito coger más agua. Necesito coger más. Porque tenemos que echarle agua al árbol para que crezca sus frutas. Necesito más agua. A ver, ¿dónde hay más? Yo creo que... Vamos a ver si ya... Yo no encontré más agua. ¡Mira! Yo no encontré agua. ¡Guau! Amiguitos, ya creció mi árbol. Yo no encuentro agua. Vamos a rescatar la fruta. ¿Tú no encuentras? Sí, mira, aquí hay una. Mira, hay muchas. Esos. ¡Qué bien! Y aquí está LEMCA. ¡Ay! Se me está escapando, amiguitos. Venga para acá. ¡Eso! ¿Quiere comer? ¡No se me escape, señor! ¡Uno! ¡Guau! Está súper feliz. ¡Ay, Nelita! ¡Está saltando en sus orejas! ¡Ja, ja, ja! Como que fuera así. ¡Uh! 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 ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo no encuentro más! Vamos a darle más aquí. ¡Yo no puedo encontrar más! ¡Oquita! ¡Guau! ¡Súper feliz se puso, Nelita! A ver, yo quiero ver si por ahí está... ¡Uy! Aquí podemos encontrar nuestra pequeña soñadora. ¡Yo quiero otro tesoro! ¡Dame otro tesoro, please! Ahí viene. Está volando. ¡Guau! ¡Oh, oh! ¡Tas! ¡Ay! ¡Anazuki casi se cae! Ok, vamos a ver. Yo me siento... ...relajada. Puede ser, sí. Está bien. ¡Yo voy a recastrar este! ¡Vamos a hacerle aquí! ¡Guau! ¡Ya crecí! ¡Otro árbol de tesoro, Nelita! ¡Mira! ¡El verde! Sí, aquí nos muestra todas las que tenemos. Todas estas nos faltan. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese está gracioso! Vamos a ver. Hay que recoger más agua. Tenemos que cuidar muy bien todos nuestros tesoros, nuestros árboles, porque me contaron que viene un hombre malo, amiguitos. ¡The bad man! Y entonces es como una ola así negra. Y nos empieza a matar a nuestros árboles. Y hay que protegerlos. ¿Y sabes cómo los proteges? Echándoles agüita. Vamos a echarle agüita a este. ¡Uy! Ahí creció. ¡Nelita! ¡Quiero mostrarte algo! Mira, entonces estos MK traen aquí un código, amiguitos. ¿Sí ven eso? Es como una carita feliz. Y esto lo puedes escanear en tu teléfono. Y ese es un tesoro. Yo voy a escanearlo a ver qué pasa. Vamos a ver. ¡Ay, amiguitos! Ahí salió. Igualito este. Ahí me lo van a traer. ¡Wow! ¡Qué divertido! Debe estar por aquí. A ver, Nelita. ¿Qué puntaje le das a este juego? A mí me ha encantado. ¿A ti qué te ha parecido? Nelita, de 10 a 10 muñecas. ¿Cuántas muñecas le das? ¿Dos? ¿Dos? ¿Cuñecas? No, amiguitos. Yo le doy un 10. Me encantó. Ay, este quiere comida. Oh, oh. Hay que darle. Bueno, amiguitos. Esperamos, esperamos que les haya gustado mucho este video y este juego tan hermoso. Queremos agradecerle a Hashbro por regalarnos este MCA tan bonito y todos estos tesoros con nuestra pulsera. ¡Wow! Están hermosos, amiguitos. Si te ha gustado el video, dale un like, suscríbete y compártelo. Bye, amiguitos. .